Continuamos aquí en la Feria del Libro, en la novena conferencia latinoamericana y caribeña, en lo que es este encuentro que realmente es muy, pero muy potente y que evidentemente todavía continúa con una serie de actividades hasta la tarde, en lo que será a las 4 y media de la tarde, la clausura aquí en Lunam, en la carpa principal, a las 7 de la tarde en el Zócalo, con esta clausura maravillosa junto a Silvio Rodríguez y un show musical muy, pero muy esperado. Veíamos hace minutos lo que decía Silvio Rodríguez en la que era la entrega de premio, junto con Karina Batiani y Claudia Sheimau, pero tenemos a una de las grandes protagonistas de que esto se realice, de que este evento salga adelante. Guadalupe Valencia, Coordinador de Humanidades, ¿cómo estás? Muy bien, Gustavo. Un gran placer estar contigo. Al contrario. Y en primer lugar, el agradecimiento eterno, porque en serio, la logística de llevar adelante un evento en Lunam para generar este movimiento, esta dimensión de vida constante, de densificación de los debates, se debe al gran trabajo que ustedes han hecho, pero sobre todo a la facilitación de poder estar aquí. Así que primero el agradecimiento y después decirte cómo has vivido estas jornadas. Bueno, las hemos vivido hace... Bueno, comenzaron hace unos días que han sido intensísimos, pero en realidad esto comenzó hace más de un año, cuando comenzamos a pensarlo, planearlo, soñarlo, siempre pensando falta mucho, hay tiempo y no hay fecha que no se llegue, que no vamos arrancando las hojas del calendario y finalmente llegamos y llegamos nerviosos, contentos, excitados, con mucho entusiasmo y mucha energía. No hay nada que agradecer, Gustavo. La UNAM creo que regresa a la presencialidad, regresó hace muy poco, está regresando a la presencialidad y esta es una muestra de una presencialidad activa, de una presencialidad que debate, que discute, que se informa, que dialoga, porque cada encuentro que hemos tenido aquí de los miles de eventos que aquí ha habido, han sido diálogos de muchos tipos, en donde volvemos a ejercitar la escucha, ya no con una pantalla de por medio, sino la escucha cara a cara y en donde, pues es una fiesta y ustedes nos la han traído y la estamos haciendo juntos y junto con los caribeños, centroamericanos, chilenos, paraguayos, uruguayos, argentinos, brasileños y todos europeos, desde luego, asiáticos, africanos, africanas, que están por aquí y que son parte de este diálogo de muchas voces, porque cada uno de esos diálogos se puede decir que se articula con otros y que al final el gran, gran diálogo tiene que ver con hablar de las desigualdades, analizarlas, explorarlas, explicarlas, comprenderlas en sus múltiples dimensiones y como bien lo dice este magnífico libro, hablar de desigualdad sin acostumbrarnos a ella. Entonces, me gusta mucho ese título, porque creo que la segunda parte de él, no acostumbrarnos a ella, quiere decir, hablemos, hablemos de ella, analicémosla con todas las herramientas teóricas y metodológicas con las que contamos en las ciencias sociales, pero buscando siempre los caminos, buscando las alternativas que no están allí para ser de veladas, que hay que construirlas y que se construyen siempre colectivamente y que no comienza su construcción hoy, ni comenzó ayer. Son ciclos, les llaman algunos, trayectos, caminos de luchas, algunas muy largas, algunas realmente ancestrales, que hoy, que ayer se reeditan, se actualizan y que entonces tendríamos que mirar de qué manera colectivos sociales en América Latina y en todo el mundo crean, construyen alternativas, construyen caminos, caminos además que reconocen una realidad inédita que es la que hoy estamos llamando post pandemia, ya se habla, lo habla muchos autores de la década COVID y de cómo el, digamos, el virus se rehace a sí mismo en múltiples variantes, hoy estamos con la quinta ola y ya vimos el Delta y el Omicron y seguirán algunos, según los epidemiólogos, bajando también su nivel de contagiosidad, gracias también a las vacunas, pero para nosotros y para las sociedades, en sus efectos, en sus secuelas, llegó para quedarse por muchos años, no sólo retándonos a realmente dar respuesta a los retos que nos plantean, desigualdades que se profundizaron, otras que se visibilizaron, sino también como esta sacudida que nos ha dado la pandemia para repensarnos, esta crisis civilizatoria de la que tanto se ha hablado, este abuso de la naturaleza que se expresa en la noción de cambio climático, que es la que ha provocado esta y puede provocar otras muchas pandemias y desgracias colectivas si no comenzamos a poner alto a lógicas que nos han llevado hasta aquí. Guadalupe, en este camino hay un título que habla de la trama de las desigualdades, que habla de la conferencia y en ese sentido pensaba, ¿no? Tú hablabas de las cuestiones medioambientales, pero podríamos hablar de las democracias, podríamos hablar de los feminismos, como las tramas de las desigualdades es un eje muy central para pensar, repensarnos y posiblemente esos días se vio muy expuesto, ¿no? En estas jornadas de debate. Sí. Yo no pude, nadie pudo asistir a todo. Este fue, es el reino de la simultaneidad. Y eso creo que tiene mucho sentido. No es un evento, el evento tiene una secuencia, comenzó con una asamblea dos días, después prosiguió con una inauguración que ya fue precedida por actividades que comenzaron, vino la inauguración y después miles de actividades se dieron, se llevaron a cabo al mismo tiempo. Y entonces, este reino de la simultaneidad que cuando funciona y funciona bien, como lo fue en este caso, nos puede fascinar, alude también a la idea de tramas, a la idea de que la desigualdad tiene muchas caras y tiene que ser analizada en sus múltiples caras y en las caras, como la de género, en estas dimensiones transversales que atraviesan todo, que atraviesan los cuidados, el tiempo, las nuevas formas del trabajo, las nuevas formas del empleo, la crisis, las diversas expresiones de la crisis, de la crisis económica, de las formas de democracia o de antidemocracia, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo ello tiene que ser analizado no de manera compartamentalizada, sino de manera articulada y creo que a eso se abocaron los muchos paneles, foros y mesas de trabajo que aquí tuvieron cita. En ese sentido, Guadalupe, has pasado por muchos encuentros, por muchos lugares, te vimos participar de muchos de estos encuentros. Digo, alguna de esas temáticas, porque entiendo que del otro lado en Claxo TV por ahí hay gente de la academia, pero también hay otros sectores sociales y que por ahí una idea, una reflexión puede servir como para abrir un camino, un camino por lo menos a la reflexión en las disputas del poder, en lo que sucede. ¿Cuáles fueron algunos de esos ejes en los encuentros que tú estuviste? Evidentemente, como tú decías, imposible estar en muchos eventos a la vez por la simultaneidad, pero ¿con qué te quedaste de estos encuentros? Bueno, en efecto no pude estar en todos los que hubiera querido, pero siempre nos queda la posibilidad de regresar a ellos, gracias a Claxo TV. Y bueno, yo estuve en el foro sobre tiempo, que yo misma fui una de las organizadoras, y hablaré un poquitito sobre él y sobre la importancia de esta clave de análisis, que es la temporalidad o las temporalidades sociales, que resulta importantísima porque es otra de las dimensiones transversales que atraviesan todas las problemáticas y en donde se expresan también las desigualdades. En este caso se expresan en tener o no tener tiempo y en tener o no tener tiempo de calidad, pero yo iría mucho más allá de eso. Yo diría que la centralidad del tiempo, de las temporalidades sociales, ataña la propia historicidad de los análisis que debemos reivindicar, la historicidad, y que alude a las formas temporales de la existencia social, porque decir que la sociedad es temporal o el tiempo siempre es social, pues es decir todo y decir nada. Y entonces tendríamos que revisar que en las maneras de ser temporales de las grupos, sociedades, esto es en las maneras en que se articulan pasados, presentes y futuros, están muchas de las claves de las alternativas que podamos construir para mejores futuros. Y en ese sentido me llama la atención, y es algo sobre lo que hemos hablado en este y en otros encuentros sobre el tiempo, la mala fama del pasado y en la buena fortuna que tiene la palabra futuro. El pasado en las narrativas sociales, en parte del sentido común aparece como un ancla que nos ata, que no nos deja movernos, que nos impide ser y hacer. Yo he hecho el ejercicio de buscar en buscadores tradicionales, la palabra pasado. Y entonces aparecen muchas frases como, no esté usted atado a su pasado, supere el pasado, el pasado no sirve, el pasado está hecho para superarse, vive el presente, vea al futuro. Si lo llevamos a términos políticos, gran parte de las críticas a los gobiernos de transformación y a los gobiernos progresistas tienen que ver con la idea de que están atados al pasado. Ese gobierno no sirve, ese presidente quiere regresar al pasado, como si eso ya de por sí fuera malo y en cambio el futuro fuera siempre promisorio, promisorio, aunque no exista, aunque haya que construirlo porque no está allí esperándonos, fuera promisorio, luminoso y prometedor. Entonces, son preguntas muy interesantes las que nos podemos hacer desde allí, porque toda construcción de futuro parte de pasados, de pasados en donde hay, hubo luchas, resistencias, formas de narrativas sociales, históricas, formas de organización alternativas, formas de realmente de innovación, de social, en las que hay que, de las que hay que partir, porque si no, ¿de dónde partimos? Entonces, bueno, ese fue un foro en el que pude estar porque era mi propio foro y que creo que pues pudo ser realmente una discusión muy rica la que, fue una discusión muy rica la que allí se dio. Guadalupe, nuevamente muchas gracias, pero en términos personales también, porque son momentos de organizar un evento de estas dimensiones, tiene características también muy estresantes, de mucho tiempo que hay que poner en juego y la verdad que hay algo también desde lo personal, relacionado con la buena energía de llevar adelante, con muy buena predisposición, pero sobre todo con un don de gente muy grande. Así que el agradecimiento también desde ese lugar. No hay nada que agradecer, el tiempo del Cairo se desató, el tiempo de la oportunidad, el tiempo prodigioso en este cronos que nos duró tan poquito después de ser esperado durante tanto tiempo y luego fue un tiempo muy denso, un tiempo muy intenso, que muestra también en un evento como este, cómo son los tiempos sociales. Muchísimas gracias. Gracias. Guadalupe Valencia aquí con nosotros, coordinadora de Humanidades del UNAM, que nos dio la posibilidad de tener unos minutos, una reflexión para pensar, pensarnos, ayudándonos con una reflexión, pero también reflexionando sobre el evento de la novena conferencia latinoamericana y caribeña. Ustedes quédense aquí en Claxo TV porque viene Ana Caco Pardo, lo presentaba hace algunos minutos, Dora Barrancos estará aquí con nosotros y nos estará dando una entrevista también de lujo. Y a las 4 y media de la tarde la clausura, la clausura oficial del evento que comienza en la UNAM y continúa en el Zócalo con Silvio Rodríguez. Quédense en la sintonía, ya llega Ana Copardo con Dora Barrancos aquí en Claxo TV. Gracias de vuelta. Gracias, Gustavo. Bienvenidos de nuevo. Gracias, gracias. Seguimos de esta manera.